¡Suscríbete al canal! 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 ¿Les resultó interesante la lectura? ¡Suscríbete al canal! 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 de Shaltokan quedó expuesta a una planicie muy grande. Si tuvieran solo una o dos trampas, se requería de mucho trabajo para arriar a un mamut y que no al último momento se desviara en otra dirección. Entonces sería invertir mucho esfuerzo que no fructificaría. En cambio, teniendo una línea de trampas, si el mamut no caía en una, tenía la opción de dirigirlo a otra o a otra más. Entonces también todo ese gran esfuerzo debió ser utilizado durante muchos años. Por eso la cantidad de restos de mamut. Gobierno de México. ¡Qué interesante video! Me gusta imaginarme a los mamuts caminando por los mismos lugares en los que ahora vivimos nosotros. Los invito a investigar. ¿Qué otros animales prehistóricos habitaron nuestro país? Pueden consultar su libro de texto o buscar en otras fuentes como internet. Enlisten los ejemplos que encuentren en su cuaderno. Desafortunadamente, para esta megafauna del Pleistoceno Superior, alrededor del año 10.000 antes de nuestra era, se produjeron una serie de cambios climáticos que, aunados a la caza exhaustiva por parte de los seres humanos, propiciaron su extinción. Tal fue el caso del Ecus mexicanos o caballo mexicano de la edad de hielo, que no fue domesticado para usarlo como animal de carga o de transporte, sino que servía únicamente como alimento. Algo similar ocurrió con los mamuts, de los que se aprovechaban la piel y los huesos, en cuya desaparición también contribuyeron los humanos. La extinción de la megafauna obligó a los antiguos habitantes de México a modificar poco a poco su forma de vida. Se volvieron más dependientes de los recursos vegetales, sin que abandonaran por completo la caza y la recolección, lo que dio paso al desarrollo de la agricultura. Los hallazgos de las primeras plantas que se domesticaron, como la calabaza, datan de hace 9.000 años aproximadamente. A esta etapa de grandes transformaciones, en la que se definieron las tres superáreas culturales, se le conoce como Período Arcaico, el cual abarcó del año 7.000 al 2.000 antes de nuestra era. Las primeras aldeas de las que se tiene noticia en México datan de hace 4.500 años aproximadamente, es decir, justo a finales del Período Arcaico. Por favor, respondan en su cuaderno la siguiente pregunta. Regresaremos a ella al final de la sesión. ¿Qué consecuencias trajo consigo el desarrollo de la agricultura para los primeros pueblos de México? Como veremos a continuación, la agricultura jugó un papel fundamental en el proceso de sedentarización, particularmente en la región de Mesoamérica. Maestra, hemos escuchado incontables veces el término Mesoamérica, pero ¿a qué se refiere esta palabra y quién la inventó? En 1943, el etnólogo alemán Paul Kirchhoff acuñó el término Mesoamérica para referirse a una extensa región territorial en la que distintos grupos humanos desarrollaron y compartieron características culturales y tecnológicas que los diferenciaron de las regiones vecinas. Las tres grandes regiones o superáreas culturales en que se ubicaron los primeros pueblos de México son Áridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Las características particulares de cada región determinaron el tipo de rasgos culturales de los pueblos que se establecieron en ellas. Áridoamérica, situada al norte del actual territorio mexicano y una parte del suroeste de Estados Unidos, como su nombre lo indica, fue una región semiárida habitada por grupos nómadas que subsistían gracias a la caza y la recolección. Cuando hablamos de Oasis América, nos referimos a una región intermedia entre las otras dos superáreas que abarca los actuales estados mexicanos de Chihuahua y Sonora, así como de Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California en Estados Unidos. Los habitantes de Oasis América fueron grupos sedentarios que, aunque desarrollaron la agricultura, no pudieron hacerlo de manera eficiente debido a las condiciones climáticas, por lo que recurrían a la cacería, la pesca y la recolección para subsistir. Sin lugar a dudas, la región más importante en términos de diversidad ecológica y cultural fue Mesoamérica. Esta vasta región, en su límite norte, llegó a abarcar desde la Sierra Madre Occidental de Durango y Zacatecas, descendiendo hacia la cuenca del río Lerma, formando una especie de U y subiendo nuevamente hacia la Sierra de Tamaulipas. Mientras que al sur se extendió hasta Centroamérica en los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. A diferencia de las otras dos superáreas culturales, en Mesoamérica las condiciones climáticas favorecieron el desarrollo exhaustivo de la agricultura. Esto significó una verdadera revolución que cambió drásticamente la forma de vida de los antiguos pueblos indígenas. Al poder obtener buena parte de su alimento a través de la agricultura, los primeros asentamientos mesoamericanos, además de volverse completamente sedentarios, experimentaron una explosión demográfica. A su vez, tuvieron la posibilidad de contar con un excedente alimenticio, mismo que podían almacenar para darle diferentes usos, como el intercambio o trueque con pueblos vecinos. Surgieron así las primeras formas de comercio. Otro cambio que se presentó a raíz de la revolución agrícola en Mesoamérica fue la división del trabajo, haciéndose más necesarios nuevos oficios y tareas especializadas, como el sacerdocio y la milicia. Asimismo, al ya no tener que trasladarse de un lugar a otro en busca de alimento, los primeros mesoamericanos lograron construir majestuosas ciudades y expresarse a través del arte en diferentes formas. En pocas palabras, la agricultura posibilitó el tránsito de sociedades simples a sociedades más complejas. ¿Quieren conocer más sobre Mesoamérica? Vamos a ver el siguiente video. ¿En qué momento llegaron los primeros pobladores al continente? ¿Y cómo se desplazaron hacia Mesoamérica? ¿Cuándo? ¿Y cómo comenzó la historia de Mesoamérica? Veámoslo. La historia del poblamiento de América es un proceso gradual que comenzó en el periodo lítico y abarcó los periodos protoneolítico, preclásico y clásico. Gracias al descenso de aguas interoceánicas, el noreste de Asia y de América integraron un solo territorio, por donde cruzaron nuestros antepasados. Los antepasados eran grupos nómadas dedicados a la caza, a la pesca y a la recolección de raíces y frutos, por lo que la búsqueda de alimentos los obligó a migrar a tierras más cálidas. Asimismo, la extinción de grandes animales como el mamut derivó en nuevas formas de aprovechamiento del entorno. Surgieron los primeros intentos de domesticación de las plantas, como la calabaza, y comenzó la familiarización con el proceso de germinación. Además, los grupos humanos cada vez más numerosos elaboraron expresiones pictóricas como las que se ubican en la Sierra de Guadalupe, en la actual Baja California Sur. Entre el año 5000 y el 2500 a.n. se consiguió domesticar un gran número de plantas, entre ellas el maíz, y animales como perros y guajolotes, lo que originó el asentamiento de aldeas permanentes. Durante el periodo preclásico, se desarrollaron tres superáreas culturales que comprenden los territorios actuales del sur de los Estados Unidos de América, la República Mexicana y Centroamérica, Oasis América, Árida América y Mesoamérica. En esta última, se concentraron diversas culturas agrícolas que cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. En algunos sitios, se desarrollaron ciudades con vínculos políticos, comerciales, religiosos y bélicos entre ellas. Veamos un panorama general de Mesoamérica. Su historia empieza en el preclásico. Entre los años 2500 y 1200 a.n. se formaron las primeras aldeas, se consolidó la agricultura y se desarrolló la cerámica. Entre los años 1200 y el 400 a.n. se realizaron obras de riego para el mejoramiento agrícola y se construyeron importantes centros ceremoniales con jerarquización social. De esta etapa, destaca la cultura olmeca. Sus principales asentamientos son San Lorenzo, ubicado en el actual estado de Veracruz, y La Venta, en el actual estado de Tabasco, en donde se construyó la primera pirámide de Mesoamérica. Entre los años 400 a.n. y 200 a.n. Nuestra era, se consolidó la diversidad regional y la fundación de nuevos asentamientos. Entre ellos destacan Cuicuilco, ubicado actualmente en la Ciudad de México y los inicios de Montalbán, en el actual estado de Oaxaca, que al final del periodo tenía más de 15.000 habitantes. En el clásico temprano surgieron grandes concentraciones urbanas, cuyo crecimiento fue posible gracias a la implementación de técnicas agrícolas intensivas. Estas ciudades contaban con fuerza de trabajo especializada y una amplia organización política regional. Además, desarrollaron entre sí relaciones de intercambio comercial lideradas por Teotihuacan, ciudad que entre el año 400 y 500 de nuestra era llegó a tener más de 150.000 pobladores. En esta etapa también se desarrollaron algunas ciudades mayas como Palenque, ubicada en el actual estado de Chiapas. En el clásico tardío, destaca el auge y caída de ciudades como Cacaxla y Xochicalco, así como el esplendor de varias ciudades mayas con avances importantes en arquitectura, astronomía, escultura y escritura. Paralelamente, desarrollaron una gran actividad militar. Al final de este periodo, gran parte de los asentamientos mayas fueron abandonados, siendo Calakmul y Tonina las últimas ciudades en ser deshabitadas. Como pudiste observar, el periodo que comprende desde el poblamiento de América hasta el esplendor de Mesoamérica fue un proceso gradual con varias etapas que duraron miles de años e incluso siglos. En el video nos presentaron algunas etapas en las que se divide la historia de Mesoamérica. Recapitulemos la periodización. La etapa lítica abarcó del año 33.000 al 5.000 antes de nuestra era. Se trata del periodo más antiguo de la historia de México, durante el cual llegaron los primeros pobladores al continente americano y se produjo la extinción de la megafauna de la Edad de Hielo. Después, tenemos el periodo arcaico que comprendió del año 7.000 al 2.000 antes de nuestra era. En este lapso de tiempo se desarrolló la agricultura y se definieron las superáreas culturales. Les siguió el periodo preclásico que abarcó del año 2.500 de nuestra era al 200 de nuestra era. En él se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones mesoamericanas como la Olmeca y la Cuicuilca. El periodo clásico tan solo comprendió 700 años, del 200 al 900 de nuestra era. Sin embargo, este breve lapso de tiempo Mesoamérica vivió su mayor época de espléndolo. Se construyeron majestuosas ciudades como Teotihuacán en el Estado de México y Palenque en Chiapas. Recordemos que el estudio de los vestigios del pasado como los hallazgos de restos humanos y de animales nos permiten establecer periodizaciones. Pero estas no son completamente fijas ni absolutas, puesto que no es sencillo para los investigadores ponerse de acuerdo sobre la datación de ciertos procesos y acontecimientos. Es por ello que muchas veces las etapas o periodos históricos se superponen. Hemos llegado al final de la sesión en la cual presentamos una visión general desde el poblamiento de nuestro continente hasta las grandes culturas del clásico. En las siguientes sesiones se revisará con más profundidad el desarrollo de estas civilizaciones y el periodo postclásico que abarcó desde el año 900 hasta 1521 cuando se produjo la caída del Imperio Mexica en manos de los conquistadores españoles. Antes de despedirnos les propongo un reto. ¿Recuerdan que les planteamos esta pregunta? ¿Qué consecuencias trajo consigo el desarrollo de la agricultura para los primeros pueblos de México? Los invito a elaborar una cadena de consecuencias. Utilicen imágenes y diagramas para explicar por qué el desarrollo de la agricultura revolucionó la forma de vida de los primeros habitantes de Mesoamérica. Pueden apoyarse en el libro de texto, consultar a sus maestros y maestras y recurrir a otras fuentes que tengan a su alcance. Espero que hayan disfrutado la sesión tanto como yo. Fue un gusto para mí haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.sep.gov.mx y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.sep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias!